listo vamos haciendo lo que es la pieza primero que nada voy a comentar un poquito sobre la interfaz de solidworks cuando recién abres el programa ves algo similar a esto que pues es meramente la ventana en blanco no hay nada entonces ya para ver lo que son todas las herramientas vamos a hacer un archivo nuevo de acá de este lado tenemos lo que son los menús yo por lo general lo dejo con esta tachuelita para que se muestre en todo momento porque si no se esconden y se me hace medio latoso pero no es cuestión de gustos le voy a decir aquí que haga un archivo nuevo y dentro de solidworks tenemos tres tipos de archivos principales archivos de dibujo, de pieza y de ensamble entonces vamos a trabajar ahorita con lo que es un archivo de pieza le voy a dar a aceptar y ya vamos a ver lo que es la funcionalidad o digamos la interfaz completa del programa cuando estamos trabajando con piezas entonces en esta interfaz tenemos lo que es el administrador de comandos en la parte de arriba el cual nos va a ir organizando por pestañas lo que son los distintos tipos de comandos que podemos ir seleccionando tenemos del lado izquierdo lo que es el feature manager que muestra lo que es un árbol de operaciones yo prefiero llamarlo árbol de operaciones porque al final es eso donde vamos a tener el historial de todas las operaciones que vayamos agregando digamos el paso a paso de como se fue creando la pieza tenemos algunas pestañas adicionales que ya las vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en estos tutoriales tengo del lado derecho lo que es el panel de tareas, en este panel de tareas tengo algunos recursos como acceso a tutoriales y cosas así o también tengo lo que son bibliotecas como la biblioteca de apariencias para ir agregando los colores o la visualización a la pieza tengo abajo lo que es la barra de estado donde me va a mostrar el desarrollo conforme se vaya actualizando por ejemplo la pieza que se esta reconstruyendo o que se esta abriendo un ensamble pues bueno aquí en la barra de estado me va a poner ese estado en el que se encuentra la reconstrucción tengo también lo que es el sistema de unidades que esto también es algo importante de momento esta pieza se esta trabajando en milímetros aquí lo podríamos cambiar a trabajar en pulgadas, metros, centímetros o algún sistema de unidades personalizado esto si quisieran que cada vez que abran una pieza mantenga el sistema de unidades es donde tendríamos que crear plantillas personalizadas eso lo voy a cubrir en algún video mas adelante de momento pues bueno no es el caso es mostrar un poquito lo que es la interfaz entonces ya que tengo esta interfaz otra cosa importante es que al trabajar con SOLIDWORKS tenemos que tomar en cuenta los planos en los que vamos a trabajar por default tenemos lo que es plano alzado, planta y vista lateral que básicamente es como decir el plano de frente, el plano de lado y el plano desde arriba la intersección de estos tres planos se encuentra el origen y este origen es el 0 absoluto es el 0,0,0 entonces este origen siempre lo vamos a tomar como referencia cuando estemos trabajando nuestro primer croquis ya sea que el croquis sea centrado o que sea cargado un lado al otro pero el origen siempre lo debemos de tomar en cuenta para el primer croquis para que la pieza pueda quedar centrada o con alguna buena referencia mas que nada tiene que quedar anclada con el origen entonces lo vamos a ir viendo poco a poco entonces ya que seleccioné el origen la otra cosa viene de la mano de lo que mencionaba en el video anterior que es la intención de diseño ya dijimos que primero tengo que pensar un poquito futuro de como me conviene empezar a trabajar la pieza y luego ya hacerlo habíamos mencionado también que íbamos a empezar a hacer lo que era el gancho para el cristal entonces ese gancho para el cristal lo vamos a estar trabajando en lo que es el plano planta o en esta vista superior y sobre esto vamos a empezar a hacer nuestros primeros croquis